Hola chicos, hola chicas y gente de YouTube es el siguiente nuevo video Y hoy vamos a hacer un unboxing Y bueno, tal vez ya lo viste en la portada Pero si, van a ser productos de Game Factor Que ruego, en serio, le ruego a Dios Para que Game Factor vea este video Y diga, mira el potencial de ese chico Y me patrocine más cosas Lo voy a poner así, son dos cosas como ya lo vieron Y a ver, yo tenía pensado comprar estas cosas desde hace mucho ¿Por qué? Porque ya me gustaría empezar a hacer directos Directos en Twitch Bueno, aún me faltan ya varias cosas Como por ejemplo un micrófono y una PC Pero en eso ya estoy trabajando Así que bueno, compré estas dos cosas Que por ahora creo que sí me van a ayudar con los videos Los compré por Amazon Y ya pueden ver que, o sea, la caja, la calidad Se ve increíble, ¿vale? Empecemos, empecemos por lo más sencillito, ¿no? Que es esta mamada de aquí Lo mejor y ya alcanzaron a leer algo de aquí Si no, qué bueno Para que se lleven la sorpresa, ¿vale? Lo volteamos y es claramente algo para el Z Bueno, y tú dirás ¿Por qué estás en este lugar? Y no donde sueles hacer los unboxing ¿Por qué no? ¿Sabes? Es bueno innovar Así que bueno Les voy a mostrar Y es Es claramente un aro de luz Un aro de luz, claro que sí Dirás, vaya puta mierda Y yo te diré, sí Sí, vaya puta mierda Pero es necesario No lo he abierto, nada más lo tengo así Estoy esperando la reacción con ustedes, ¿ya? Entonces lo abrimos Y... ¡Oh my fucking God! Bueno, pues así está esto, ¿vale? Empezamos por el manual Como todo buen ser humano Pues eso no nos sirve Así que bueno Seguimos con estas cosas, ¿no? Ok, como pueden ver Está el aro de luz Pero vamos a sacarlo por partes, ¿no? Empezamos por, pues, el tripié, ¿no? No es muy grande Mide unos 50 centímetros más o menos Así que, pues, voy a intentar armarlo Así más o menos, ¿no? Luego, el aro de aquí Son 50 centímetros Vale, ya tenemos el tripié Empecemos con las otras cosas, ¿no? El aro de luz El aro de luz Como pueden ver, aquí está Tiene este controlito De Game Factor Tiene tres modos Se cortó la grabación Pero bueno, ya lo armé Aquí está Tiene tres modos de luz Ya lo conecté, ¿no? Entonces, aquí está esta mamada Vamos a encenderla Y... ¡Oh! Ok, esta es como luz blanca, ¿no? Si la cambiamos Luz medio opaca Y esa luz más oscura Y esa ya es blanca A ver, la verdad Está muy bien Si te sois sincero Sí está muy bueno Porque, a ver Alumbra Alumbra algo Algo fuerte, ¿no? Mamá, ya soy youtuber Y ahora venimos Con... Creo que es lo más Importante Cuando quieres hacer directos Obvio Porque Pues ¿Cómo vas a hacer directos Si no tienes Una Cámara? Es la WG400 Cámara web Webcam Mofoco Mofoco Ah, ya me cansé Entonces, bueno Vamos a abrirla La tenemos aquí Aquí está Se ve hermosa Vean, la voy a acercar Tiene micrófono Que creo que son Estas cositas De aquí abajo Y bueno, pues Pues el cable, ¿no? Que va conectada Así que ¿Qué les parece, amigos míos? Si me acompañan A probar Esta Cámara Cámara valedor Va Ajá Ahora sí puedo hacer el chiste de Luz, cámara, acción Creo que el que más brilla Es este Pero Literalmente es un puto foco Bueno, gente Este Ya están viendo La cámara oficial Es esta Eres tú, carnal Tú que me estás viendo Y aquí a un costado Pues Tengo el OBS La verdad Este Sí es bastante la diferencia ¿No? Pero pues Son directos Y cuesta más Pues la calidad ¿No? Se las voy a Se las voy a enseñar Les voy a enseñar Mi fucking setup Aquí está el OBS Hola Hola Y bueno Pues aquí está la webcam ¿No? Que Prende Sí, prende Y bueno Pues tú La puedes tapar ¿Sabes? Ahora Escucha esto Arre Pero entonces Si yo hago esto Entonces yo Pues estoy acá ¿No? Y pues estoy haciendo directo Supongamos que estamos Haciendo directo Entonces ¿Qué le digo? Ya neta hermano Chúpame el pen Así es Seré streamer Ganaré millones Sí, sí Se hace Pero bueno gente Este La verdad Se siente bastante Bien Saber que Que voy progresando La verdad Ya estoy Cada vez Más cerca De De mi meta Que es empezar A hacer directos Bueno Cuando tenga el canal Bueno Cuando tenga el canal De Twitch Este La verdad Me alegraría Que se pasaran A ver un rato Intentaré jugar Todos los juegos Que pueda También invitaré amigos Ese es mi plan No solo Enfocarme en un contenido A mí me gusta variar Como ya lo pueden ver En mi canal Muchas gracias Por ver este video Gracias por verme Crecer Cada día Como que crecemos Más Mejoro Bueno Siento que mejor En la edición Este Mejoro un poco más En Pues lo que es El No sé No sé cómo se le dice Esto El setup Entonces Bueno gente La verdad Me hace mucha ilusión Me hace mucha más ilusión Escuchar esto Aquí ha acabado el video Gracias por todo Espero que les haya gustado el video Si les gustó El like Compartan este video Con sus amigos y enemigos Y Nos vemos Gracias Así pintó Estelas en el mar Y se marchó